Chinga de ganas de sobresalir en esta ambiente Y el sol sale para todos hoy en esta gran ocasión Y nos vamos a echar a ese tema Una gaita, una gaita que le gusta a mi canalito Vato Mix Pa' que se ponga a hablar y gozar La noche, la noche de hoy Festejar el cumpleaños del famosísimo Coqueto Festejar el cumpleaños de la famosísima Lolis Rincón Macano Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso, sí señor Porque ya va a bailar el paso del avioncito El famosísimo Mamá Huepa Chaca Oye, qué sabato Oye, qué sabato ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sonido texter Tocha la banda Llegó El chulo que sabato El chulo que sabato Viene Vato Vato Mix Dale mijo ¿Cómo dicen? El chulo que sabato Qué bonito baila, Rincón Macano, mira Una gaita Una gaita Del color del vato mix Chulo, chulo Ya se ha bailado mi carral en Mamá Huepa Baila 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 Mamá Huepa Gravale, Dami Chulo, chulo ¡Qué bonito baila el rincón bacano, mirá! ¡Chulo, qué sabor, mirá! ¡Hoy con el alma! ¡Y el pato la voz! ¡A huevo y más, a huevo! ¡Ándeles, ándeles a la gaita, mirá! ¡Chévere, chévere, 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 chévere! ¡Hoy en el cumpleaños de mi carnal, El Coqueto! ¡Muchas felicidades, compache! ¡Muchas felicidades, compache! ¡Hoy en sus quince primaveras, eh! ¡Chulo, qué sabor! ¡Dale el sabor, mi niño! ¡Y baila y goza, baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Las cámaras oficiales! ¡Baila y goza! 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 ¡Atrás de la peli! ¡Dale, bonito! ¡Viene el Javi y la voz! ¡Acá va la cara! ¡La voz auténtica del alma, papá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Sí, señor! ¡Últimas vueltas! ¡Se baja la luz! ¡Se baja la luz! ¡No te espantes! ¡No que pasa nada! ¡Continuamos hablando, sí, señor! Hoy en esta gran ocasión Estamos muy contentos Ya la luz está un poquito bajita Hoy en esta gran ocasión Por acá, para ustedes Bueno, vamos a echar un chingo de kilos Le vamos a echar un chingo de huevos Hoy en esta ocasión, claro que sí Saludamos al famosísimo Coqueto A su tóxica, la dana Saludamos a Lolis Y saludamos a Daría Estrella Claro que sí le voy a mandar un saludo A mi señora esposa A la famosísima Rosy Hoy en esta gran ocasión, sí, señor Hoy nos está acompañando Que siempre me está apoyando de corazón, de verdad Mil gracias Saludamos a su patrón, Alinje Saludamos a su amiga Mari Qué buenísima onda hoy aquí Que se están reportando En lo que es aquí, Rincón Bacano Saludamos a mi calento, Gato Mix En verdad es un chavo Que le quiere echar un chingo de huevos Y lo va a lograr, claro que sí En esta gran ocasión Rápidamente nos vamos Fondo Musical Que se está preparando 15 minutos a mi calentamiento Abra a mi calentamiento